Examina mi odio Señor y trata conmigo Examina mi odio Señor, mi vida te entrego Examina mi odio Señor, yo soy tu hijo Yo te adoro, yo te alabo Mi Salvador, yo soy tu hijo Yo te adoro, yo te alabo Mi Salvador Examina mi odio Señor y trata conmigo Examina mi odio Señor, mi vida te entrego Examina mi odio Señor, yo soy tu hijo Yo te adoro, yo te alabo Mi Salvador, yo soy tu hijo Examina mi odio Señor, yo soy tu hijo Yo te adoro, yo te alabo Mi Salvador Examina mi odio Señor, yo soy tu hijo Examina mi odio Señor, yo soy tu hijo Examina mi odio Señor, yo soy tu hijo Solo en ti confío yo Yo te alabo Aquí estoy a tus pies mi Señor Examina mi odio Señor, yo soy tu hijo Toma mi mente y mi corazón Examina mi odio Señor, yo soy tu hijo 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 Examíname, examíname Dios Examíname, todo lo entrego a ti Examíname, examíname Sí, mi salvador Examíname Música 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 Música